Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta cita semanal, la noche cada jueves. Hoy, último programa de la temporada. Terminaremos allá por las 11 de la noche, nuestras 17 temporadas consecutivas en la antena, ininterrumpidamente. Y desde aquí darle las gracias. Muchísimas gracias, porque sin ustedes esto no sería posible. Volvemos, si Dios quiere, en septiembre, con novedades, con nuevo decorado. Sí, ya está bien, de espada y de machete ya. De castillo feudal, ya para feudalismo tenemos. Y como siempre les prometo que vamos a poner todo lo mejor que tenemos dentro. Sí, la luz ya está, ¡ah, qué niebla! Todo lo mejor que llevamos dentro para hacerle pasar dos horitas entretenidas, informados. Y bueno, le vamos a hablar de algo que yo pienso, que creo que estamos perdiendo el norte, de lo de Mararía, pero le vamos a hablar de Mararía sin demagogia. Y la banderita UGT, ¿por qué no sacaron la banderita cuando Fundescan? Que eran casas también de mujeres maltratadas, mujeres madres solteras, etcétera, etcétera. Del REA, ¡uh! Esta mañana oyendo yo la radio, estaba Clemente González, mi compañero Clemente González, y de buenas a primeras entra doña Pilar Tabar, secretaria de Secapine, quejándose del 15% del REA. Cuando yo le explique, que se lo he explicado, pues ahí soy doctor honoris causa. Porque soy un cateto integral, en el REA soy doctor honoris causa. Y como hay otro cateto integral aquí, que es Félix Rojas, pues me ayudará. Le vamos a aplicar todo esto. Le vamos a aplicar también, vamos a hablarle de los funcionarios. Que estamos focalizando todo en los funcionarios. Y todos hemos sufrido recortes. Lo digo porque no estén cortando las carreteras, fastidiando al ciudadano. Que uno, o está en paro, o le van a quitar el paro, o le van a quitar las prestaciones de parado a larga duración. O a mí, por ejemplo, a mí me han recortado. Más que ustedes. Y yo tengo una desventaja con ustedes. A mí me pueden poner en la calle mañana. A ustedes no. Y repito, estoy, los apoyo. Pero no le hagan recargar. Y no creen, no, solo funcionarios, funcionarios, funcionarios. No, hay más gente. Más gente. Aquí estamos saliendo todos fastidiados. Les voy a explicar del intento de manipulación y cómo secuestran los partidos. Dos individuos que yo me creí que eran mejores gente, ¿no? Javier Ibreo y Pedro Ramos. Ya les digo que yo me posiciono al lado de Paco Espina. Pues no se puede, Pedro. No se puede, Pedro. La prepotencia los mata. Estabas loquito por un cargo y lo perdiste. Después el Congreso, porque estás como un niño chico, como pierda. Me llevo la pelota y entraste por la consejería gritando. Pero se lo vamos a explicar también. Evidentemente el señorito Chávez va a tener su respuesta porque lo prometido es deuda. Y yo dije que cada vez que me mencionara, mencionara a esta casa o algún miembro de este programa, le íbamos a contestar. Hoy ya en un tono prácticamente definitivo. porque él no merece ocupar grandes espacios de este programa. Y de otras muchas cosas que traen mis compañeros a los cuales voy a pasar a saludar. Don Claudio Andrada, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ah, perdón, Claudio, se me olvidó. Ya sabe que se lo agradecemos enormemente. Se pueden poner en contacto con nosotros enviando la palabra a Corras al 27992. Se lo agradecemos profundamente. Muy buenas noches, don Claudio. Decía que buenas noches. Justifico mi ausencia del otro programa. Ya lo último. Saben ustedes por ir a la manifestación. Creo que, además, y tengo también noticias en un momento determinado que quisiéramos darla, pero en cualquiera de los casos, insisto, que la gente se quede, que aguante hasta el final, porque evidentemente esto es un buen programa. Y siendo el último, todavía mejor. Hombre, por cierto, el señorito Chávez ya califica a la audiencia de este programa, que no lo ve prácticamente nadie, dice el señorito Chávez, que es verdad, supongo que será verdad. Él sí, él ya va a ser el... Está nominado para ser el sustituto de Carmelo José Cela y José Saramago, por su gran facilidad de pluma. Los llama chusma. Ya le digo que a este individuo no le queda saliva para insultar al pobre. Don Pedro Martín Calero, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Jorge. Buenas noches, señoras y señores. Un saludo muy especial, me lo han dicho, al Barrio Buenos Aires. Para todos ustedes, buenas noches. Que disfruten del programa. Y también un amigo de Candelaria que me ha llamado por teléfono, pero en mi casa el teléfono no lo graba, no queda grabado, con lo cual no le he podido devolver la llamada. Así que cuando usted quiera, amigo, que es un buen amigo mío, me puede llamar. Señores, que disfruten del programa. Muy bien, don Pedro, muchas gracias. Buenas noches, don Jorge. Don Félix Rojas, muy buenas noches. Qué raro, usted callado en la primera ronda. Miedo le tengo. Buenas noches, don Jorge. Quería portarme bien en este último programa. Sí, para volver. Para volver, para ver si me deja, don Jorge. Sí, no se olvide, usted tiene firmado cinco temporadas. Pero me dijo usted que había que hacer un examen y no lo voy a poder aprobar. No, pero estamos en Radio Écano 2. Póngale usted la misma gana, le estoy poniendo yo. Hombre, ¿usted conoce un libro que se llama El Apocalipsis de San Chávez? Vi una ramera, ¿no? ¿Se acuerda la visión esa? Sí, sí, sí. Con siete cabezas. Terrible, apocalíptico. Y una copa llena de dominaciones. Sí. En inglés. ¿Lo digo en inglés? Muy bien. Pero vamos, hay cosas más importantes, pero después vamos con el señorito. Se me olvidó saludar a la gente. Buenas noches. Bueno, bueno, por Dios. Buenas noches. ¿Qué le parece si hablamos de los políticos, también vamos a hablar de los políticos que cobrando dieta tienen pisos en Madrid? Sí, sí. ¿Se asombrará usted de los nombres que aparecen? Sí, algún ministro. No, por ejemplo, una señorita que yo no sé en qué ha trabajado salvo en la política, Patricia Hernández. Piso en Madrid, piso en Tenerife. ¿Quién es? Con 1.800 euros da para mucho, ¿eh? Pido que me perdonen porque soy muy ignorante. Ya, bueno, ya después se lo explico yo después. ¿Y cómo se cree? Sigan mamando, sigan mamando, sigan mamando, sigan mamando. Y no sé por qué, pero estoy de buen humor. Bien, en fin. Mire, se ha levantado, se ha creado un, en mi opinión, ahora mis compañeros opinan libremente, yo voy a hacer breve porque hoy viene esto bien. Se ha creado un rollo con lo de mararía. Y yo veo, es decir, abusando, engañando a la gente, ¿no? Tocándole la fibra sensible a la gente. Mire, mararía está al día en los pagos del ayuntamiento. ¿Qué pasa? A veces uno ha tenido que tragar sapo y amenaza. Oiga, que a mí me han amenazado poco, pero con los bancos de alimentos me amenazaron. Los bancos de alimentos, en su gran mayoría, eran verdaderos mamones. Ellas y ellos. Y algunos utilizados para lavar dinero de algunas empresas. Lo denunciamos aquí, desaparecieron. Las ONG, Iden, Eaden, Iden. Es que yo no quiero, es que yo no quiero, vamos a ver, que la gente coma más y mejor. Claro que lo quiero. Ahora, yo soy solidario y yo digo que lo único, lo único que creo, por la información que manejo en la mojita de la calle La Noria. Y colaboro con ellas todo lo que haya que colaborar y más. Es que yo no quiero que la gente no sea atendida, la gente con discapacidades. Claro que quiero, pero de una manera decente. Entonces, me veo lo de Mararía. Y ya, no, que se haga cargo el ayuntamiento. Y leche, perdón. El ayuntamiento, ¿para qué? Para pagarlo nosotros cuando hay un agujero. Si el ayuntamiento, desde mi punto de vista, es culpable de que esta cooperativa deba 4 millones de euros a la Seguridad Social. Y puedo decir y digo que alguna se lo ha mamado, que vive como una reina. En charlé, con coches de alta gama, etcétera, etcétera. Y a mí no me da la gana volver a pagar para que algunos se lo lleven cruz. Entonces, me veo a los empleados, que los respeto y los apoyo. Los respeto y los apoyo. Pero no se pueden dejar manipular por un sindicato UGT. Comisiones Obreras todavía lo mantengo al margen porque no los he cogido en grandes renuncias. Les recuerdo lo último de UGT. En primicia de este programa. Secretario General que traía niñas de dudosa reputación de la República Dominicana con dinero del sindicato. Que le pagaba la pensión a su mujer con el dinero del sindicato. Las bacanales en la mesa de junta directiva. ¿Qué hicieron? Y esto. ¡Ciá! Como dice el gomero al burro para ese padre. ¡Ciá! Dijeron ¡Ciá! El Secretario General la caía. Pero los alrededores son los mismos. Los mismos. Yo cuando vi anoche al elemento del UGT diciendo esto, demagogia pura y dura. No, mire, ahí se mamaron las perras. Y lo único culpable, y de aquí pido ya la dimisión, hizo facto del concejal Arocha, que está viviendo la pasión turca de vacaciones en Turquía, mientras hay una cooperativa que atiende a la gente necesitada en huelga o que desaparece con un pufo en la seguridad social de cuatro millones de euros. Dimisión urgente. Y esto, el que no coge un velero, vacaciones en Turquía. ¡Coño! Yo me voy de vacaciones esta noche. Y lo más lejos que voy a poder llegar, si llego, es a La Palma, a La Gomera, a Lanzarote y un fin de semana. Y no creo que por nómina gane menos que ustedes. Pero ustedes los tiran de una manera brutal. Bueno. Ahí se mamaron las perras, como en todo. No hay seguimiento. Pero ¿dónde estaba la UGT? ¿Y dónde está con los 11 millones de euros? De pito. Mil, no, dos mil. No sé, seis, seis. Doce serían dos mil millones. Pues mil novecientos millones de euros. Por ahí, por ahí. Se los mamaron. Y ese dinero iba destinado, y que me corrijan ahora mis compañeros, a pisos de mujeres maltratadas, pisos de madres solteras, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes vieron a los de la banderita. Si fueron a manifestarse, ¿salió algún mandamás de UGT dando la cara por eso? Véjense ya de manipular a la gente. Y investiguen quién se mamó las perras en Mararía. Y que las paguen. Y que las paguen. Vamos a ver si somos como la mallorquina esta, la MUNAR. Que les mandaron cinco años de tal ego. Y dice que no, que los delitos económicos no deberían ir a la cárcel. El día siguiente le pidió perdón. Que ella devuelve el dinero. Y yo ya ando dentro de la indignación. Y ustedes, el DIVAR que estuvo viajando por la cara con un lujazo. Consejo del Poder General Judicial. Se va con una indemnización de 208 mil euros. Más un sueldo de 8 mil 600 euros mensuales. Coño. Robar aquí sale. Pues robar no. Vivir del cuento. Jugar con el dinero público. Y la comparecencia de rato hoy. En el Congreso. Me pareció heidi. Lo estoy mezclando todo un poco, ¿no? Pero no se dejen manipular la gente. No, es que, ¿quién va a atender a esa pobre gente? No, ustedes lo que, mamaron. Y no se pueden ir de rositas con la deuda de la seguridad social. ¿Cómo que el ayuntamiento? El ayuntamiento sacó ese concurso. Ahora voy yo al concurso del ayuntamiento. Me mamo lo que no hay los gritos y después digo, recójalo. Y yo en charlé, con coches alta gama, jacuzzi y viajes alrededor del mundo. Venga ya. Y lo del concejalista. Si usted es socialista, yo soy de la izquierda leninista. ¿Qué hace el señorito? Por la canción del señorito. Esta noche va a tener protagonismo. ¿Qué hace el señorito, concejal? Se vacaciones para esto. Eso sí, liberado, pagándole a nosotros. A la calle. Y don Julio Pérez. Lo oí en 7.7 Radio. Y usted aclara mejor la situación esa que tiene en el plan general y en supuestas cuentas por ahí. Usted no es despacho, pero usted también tiene que coger la maleta. Hay que acabar con esto. Con la tiranía a la que estamos sometidos. Señores. Bueno. Dos cosas que ha planteado usted. Lo de Mararía y de Ibar. Vamos con Mararía. No, de Ibar no lo ha planteado. Lo dejamos para después. Mararía. Lo de Mararía. Yo lo de Mararía como... Desconozco cómo es exactamente las cláusulas de contrato con el ayuntamiento. Pero sí, hay una cosa muy clara. En primer lugar, que yo creo que el ayuntamiento y los técnicos del ayuntamiento, antes de pagar, no sé si se pagaba mensual, semestral o anual, antes de pagar las cantidades mensuales, creo, tienen que pedir a toda esta empresa. Creo que es obligatorio, pues la documentación de los pagos de estas empresas y sobre todo de la seguridad social. También me llama la atención, y ya estoy cansado de todas estas empresas colaboradoras de los organismos públicos, que yo creo que también, si tienen tantos sindicatos metidos dentro, yo creo que dentro de la empresa hay administrativos y cualquiera le puede dar la información a los sindicalistas y decirme, oye, esta empresa no está pagando la seguridad social. Es que hay cosas que cada vez entendemos menos, ¿no? Una empresa que vive del ayuntamiento, de los impuestos del pueblo, encima no paga la seguridad social. ¿Quién se la ha tragado? Pues yo creo que, como dice el director del programa, el concejal tiene que buscar la solución, no, tiene que buscar quiénes son las personas que han actuado de esta manera. Desde Turquía la va a buscar, desde Turquía. Sí, desde Turquía. Cuando vengan a Turquía, esto lo tienen solucionado, porque estas son las cosas que el pueblo cada vez está más cansado, el pueblo no está cansado de todos los problemas por la situación económica que tenemos. Esta cooperativa tenía comité de empresas. Es que no lo sabemos, Jorge, pero debería tener. La tenía que tener. Pues entonces, ¿dónde está? Y vamos a ver, no se enteraban de que no pagaban la seguridad social. Exacto, lo acabo de decir. ¿Por qué no lo denunciamos? Ya estamos cansados de estas cosas que ocurren y la seguridad social es un impuesto de todos nosotros, los que lo hemos pagado durante toda una vida. Y si empresas de este tipo no la pagan, pues ahí nos quedamos todos. Lo de Ibar dice usted que más tarde. Sí, lo más tarde, lo más tarde. A mí lo de Mariría, además, yo me he llevado, sinceramente, una sorpresa. No de ahora, de hace ya tiempo, ¿no? Pero Mariría fue un proyecto que se generó en Santa Cruz. Además, es una primera empresa fundamentalmente constituida por mujeres, una cooperativa con unas opciones de servicio que estaban muy por encima de las expectativas que se habían creado, etc. Y el ayuntamiento, pues lógicamente, le facilita, le da el concurso. Pero yo lo que me pregunto es lo mismo que se pregunta ahora, es lo mismo que se pregunta Pedro. Y el cargo público que tiene contratada a esa empresa que da servicios a los ciudadanos, fundamentalmente, además, a la parte más endeble de la sociedad, las personas que necesitan asistencia domiciliaria, que ahora va a tener que desembolsar el ayuntamiento de su dinero, 1.300, casi 1.300 euros por persona, para que sus familiares, algunos de sus familiares, se queden en casa cuidándolos, porque son personas, la mayoría de ellas, con movilidad reducida y que necesitan una tercera persona. Lo que está clarísimo es, oiga, usted ha incumplido el contrato, usted tendrá que restituir a la parte pública algo. O sea, yo no sé por qué deben 4 millones y medio a la seguridad social, y no entiendo, como dice Jorge, como dice Pedro, no entiendo dónde estaba el político y el comité de empresas, y en definitiva, si es una sociedad cooperativa, los cooperativistas de esa sociedad, que no le dijeron a la presidenta o a la encargada, oiga, oye, ¿qué estás haciendo? Que nos están metiendo en la ruina todos. Y ahora vienen los llantos. A mí me duele mucho decir esto. De las personas mayores lo son lo que me duele. Me duele mucho decir esto. Mire, los bancos, con el hambre y las discapacidades en esta tierra, muchos se han hecho millonarios. ¿Cuál? Muchos y muchas se han hecho millonarios. No quiero nombrar a nadie, no herir susceptibilidad y además, es un terreno fanagoso. Y me da pena, mucha pena. Pero claro, aquí viene cualquiera, y esto vende la demagogia, ¡ay, los pobres! No, 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 quieto. No, si ya. Quieto. No es así. ¿Qué entiendes? Señor Rojas. Y este fue a vivir, leí el libro de Antonio Gala, y vio la película de Seguro, y vio la escena de Ana Belén y tal, y fue a vivir la pasión turca. En Turquía, sí. Pues no creo que haya ido a ver el preso a medianoche. No, ahora usted, a lo largo de sus temporadas, siempre ha dicho que no cree en las cooperativas. No, no, me han dado la razón, ¿o no? Sí, sí, bueno. No, siquiera las enumeramos. Vamos a ver, hay dos cosas importantísimas. Una, el servicio de atención domiciliaria a las personas dependientes es una obligación que establece la ley de base de régimen local. Lo que no se entiende, lo que no se entiende es que el ayuntamiento haya privatizado este servicio, porque lo ha privatizado, como sea, es una privatización de un servicio. ¿Qué es lo que busca la privación? El lucro. O sea, en un servicio esencial, el ayuntamiento no tiene que haberlo privatizado de esa manera, y sobre todo ponerlo en manos de una asociación que tú dices que era tal, pero que se ha convertido al final en lo que ha contado Jolet. Una deuda imposible de justificar. Es que esa manifestación, yo la respeto, pero no se puede justificar. Claro que yo la respeto, pero a los que la representan no, a los trabajadores, claro que los respeto y los apoyo. ¿Quién al final recibe las culpas? Los usuarios, porque no tienen culpa de la mala gestión, porque dice la cooperativa humanitaria, bueno, eso fue culpa del ayuntamiento, que pagaba tarde y tal. No, 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 no. Que pagaba tarde y tal. Bueno, no, pero eso es lo que dicen ellos. Bueno, pues corta usted, pues corta usted desde que empieza a ver que la deuda son, por ejemplo, 20.000 euros para la seguridad social. Jorge, te pongo el ejemplo. El ayuntamiento de Granadilla de Abona tiene el mismo servicio. Nunca lo ha privatizado. No han tenido ni un privatizado. Tienen 40 trabajadores que atienden a unos 200, a unos ciento y pico personas. No a Santa Cruz, es Granadilla. Pero la idea del ayuntamiento es no dárselo a una empresa privada porque se puede pasar lo que hemos pasado. ¿por qué el ayuntamiento de San Agustro tomó esa decisión? ¿Por qué Mantú no fiscalizó, o controló, como usted decía, don Jorge, esa gestión? Claro. Cuando los números empezaron a saltar, porque igual pasó con Fundescan, que es lo mismo. Entonces, lo que no se entiende, UGT no tiene ninguna legítima moral para hacer ninguna protesta hasta que pida perdón por lo de Fundescan. No, y que devuelva a la perra. No, que pida, le devuelva a la perra. Da mi perdón, para perdonar está Dios. Yo quiero los billetitos, porque si no, más impuestos y los tengo que pagar. Y sabes que hay procedimientos penales y civiles en marcha que en Las Palmas está abierto uno que todavía no se ha cerrado porque... Ay, mi madre. Y lo que tú estabas hablando es Secretario General que se llamaba José. José... No me acuerdo. Un apellido, ¿eh? Un tío... No, un tío curioso porque les cuento una de otra de este sindicalista. Este sindicalista, cuando tenías una reunión con él, un día en el Corte Inglés con unos periodistas, dijo, bueno, ¿ahora quién va a pagar el sal? Y dice, oye, me dejé la cartera en mi casa. Y no pagó. Nunca pagaba. No, cuando pagaba. Cuando pagaba el sindicato le garantizó yo que sí pagaba. Digo yo que en este caso, para mí, este tipo de servicios deben ser siempre públicos. No deben darse a empresas privadas porque pasa lo que pasa. Y ahora que los sindicatos están convocando una huelga general para octubre, yo les digo, vale, convóquenla, pero primero renuncien ustedes a las subvenciones multimillonarias en euros, doscientos y pico millones de euros anuales que les dan. Renuncien ustedes a eso. Entonces yo creeré en la huelga general, iré a la huelga general, y creeré en los sindicatos mayoritarios. Y hay algún minoritario también que está abastecido de gandules y gandulas. En fin, díganme ustedes. Don Jorge, tengo aquí una de las pocas cosas que yo admiro del PP, de poquita. Pero tiene que ver con esto. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con lo de Mararía? No, no. Pues espere, espere. Ah, perdón, pensé que había acabado. Vamos a seguir el guión. No, pensé que había acabado. Vamos a seguir el guión. Vamos a ver. Esta mañana, como les digo, intervengo en la radio, en Canal 4 Radio, con Clemente González, y me pongo a oír la radio. Y sigo oyendo la radio. ¿Cuál es mi sorpresa? Algo que llevamos una lucha aquí desde hace años. Y oigo la señora, o señorita, no lo sé, Pilar Tabar, secretaria de SECAPIME. Bueno, nos van a quitar el 15% de ayuda al REA. Y claro, eso influye, eso va a influir en la subida a la cesta a la compra. Ya.